El amor que se haga profundo, no habrá una manguera en el mundo, que el amor profundo rompa por ti. El amor es el pan de la vida, el amor es la droga divina, el amor es una emoción, y obsesión al hombre por la piel. Yo soy obsesionado por ti, yo eres destino de mi destino, por más que se ponga el destino, serás para mí, ay, para mí. El amor es el pan de la vida, el amor es la droga divina, el amor es la droga divina, y obsesión al hombre por una mujer. Yo soy obsesionado por ti, yo nunca he sentido en mi destino, 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 serás para mí, ay, para mí. El amor es el pan de la vida, el amor es la droga divina, El amor es la droga divina, y begr, que el amor es la droga divina, Gracias.